Que Bonitos Ojos Tienes Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas Que Bonitos Ojos Tienes Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear Malagueña Salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña Salerosa Y decirte, niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera ¡Gracias! Gracias.